Número 5 Poner de moda a los gordos Aunque Fernando Botero se define a sí mismo como un pintor en volúmenes, nadie en el mundo imaginó que las gordas que Botero creó costarían millones en el mercado, y muchas de ellas estarían repartidas en el mundo como en los campos Eliseos de París, el centro financiero de Singapur, la gran avenida de Nueva York e incluso en el lujoso Burr Khalifa en Dubai. Número 4 Tapar un gol parándose en las manos El miércoles 6 de septiembre de 1996 en el Estadio Wembley de Inglaterra, el colombiano René Higuita sorprendió al mundo entero cuando en el minuto 21 del juego, dio un salto sobre las manos y esquivó el balón con el reverso de los pies, simulando con su cuerpo la forma de un escorpión. Esto se ha conocido como la mejor jugada de la historia del fútbol. Número 3 Trasladar un edificio de 7 toneladas El 6 de octubre de 1974 se llevó a cabo una obra de ingeniería que marcó la historia de Bogotá. El edificio QDECOM fue movido en el centro de Bogotá porque se necesitaba ampliar la calle 19. Así pues, entre estudios, planos, negociaciones y todo lo que se necesitaba para cuadrar la operación trasteo, se tardaron un año, pero finalmente, el 6 de octubre y tras 10 horas de trabajo, se llevó a cabo este hecho que por 30 años estuvo en los Guinness Records como la estructura más pesada trasladada satisfactoriamente. Número 2 Enamorar al mundo de una fea Los modelos de belleza que se han impuesto en el mundo describen la belleza de la mujer con ciertas características como linda sonrisa, medidas perfectas y piernas largas. Pero en Colombia decidimos empezar a cambiar estos estereotipos y Fernando Gaitán le presentó al mundo una Betty, una fea que se superó y logró enamorar a los televidentes con su risa particular, sus brackets, gafas, peinados y desatados atuendos. No es casualidad que esta telenovela haya llegado a 125 países, se doblara en 25 idiomas y teniendo 28 adaptaciones en diferentes culturas como en Alemania, Rusia y hasta Israel. Número 1 Montar el trasteo en un jeep En el país del sagrado corazón de Jesús nos ingeniamos una manera de llevar todo el trasteo en un solo viaje. En Calarcá se lleva a cabo un evento año tras año en el que se pone a prueba la creatividad para adaptar un jeep wheelies en el medio de transporte de una mudanza y organizar en el todo lo que un hogar colombiano pueda tener, desde los colchones, los muebles y los cuadros hasta el televisor y las mascotas.